Entretimpa, 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 entretimpa y música Están sedientos de todo este flow, para mí no hay competencia, vine a tomarles el show Bájate el lombo y entrando por la puerta, no traigo un guión, solo cargo el can Soy quien de becas, su libreta, siempre derecha la flecha Soy mi propio jefe hasta la fecha, vine pa' dejarles una receta Ni más ni menos que digan la neta, sean originales pinches puñetas Porque los controlo como marionetas Muy buenas tardes amigos, días o noches, dependiendo la hora Y pues ya se la saben, hasta me trago de tanto que repito lo mismo Pero bienvenidos a otro capítulo Y pues hoy tenemos a un invitado a Lil Master, saludote y aplauso Que rollo carnal, un chingo de gracias por haberme invitado la neta No, gracias a ti por aceptar la neta carnal, por estar aquí acompañándonos en este día Bueno esta tarde, este, la verdad gracias por estar aquí con nosotros Oye carnal, pues platícanos poquito de ti güey, quién eres y este, a qué te dedicas Qué es lo que andas haciendo ahorita Yo soy rapero del estado de aquí de Chihuahua, rapero y productor Ok, y pues ahorita estoy como independiente Andas ahí solillo Nada más solo Simón Ah pues a la vez está mejor Simón, dentro de lo que cabe Cuando ya tienes un proyecto como esto, necesitas un chingo de manos Sí, Simón Pero pues a la vez, cuando ya nomás quieres darle así por este bajito, pues está bien Andar solo güey, te produces solo güey, andas haciendo tus cosas solito y mejor Simón La neta Oye carnal, y qué onda, este, cuántos años tienes en la música güey Pues bien bien, yo diría que del 2016 para acá En el 2016 andaba con un grupo, un grupo de camaradas Ok Y sacamos un mixtape Ok Y pues la mayoría de ese mixtape eran mis rolas Ya los demás los junté así como que para que hicieran ahí Bola Simón en el disco Ok Sí, yo diría que desde ahí para acá, pero no tiene mucho que acabo de hacer el estudio Otra vez ahí en mi cantón Ok, me comentabas detrás de cámaras que tenías tu estudio Simón Lo tuvieses que vender y luego hace poquito lo Lo volví a hacer otra vez Simón Y eso como por qué fue güey, si se puede salir Pues es por Pues ya te la sabes que se la trajo en el barco Ok La primera opción ahí La familia y todo el pedo Simón en Caliente voltea a ver la cosa de valor y pues fue el estudio lo primero que se fue a la verdad ¿Qué dices tú? Pues era lo más grande de valor que tenía mis manos Simón, todo, computadora, micrófono y todo Todo, acá completo Simón Aunque no estaba tan pro, pero pues Para un apuro, qué rollo Pero pues sí, ándale, sí, sí Sí, sí Hombre, pues qué mal pedo Y apenas entonces, apenas ahorita lo acabaste de volar mal Simón, entre más o menos el año pasado, más o menos Y fue cuando te volviste Ya ¿Y paraste de hacer música güey? Simón, paré de hacer música por completo Ah, la verga Y ya no volviste a sacar nada hasta apenas hace un año Simón, hasta apenas hoy que ando ahí preparando un álbum Simón, ese sí ya como, ese va a ser nada más yo Órale Y ando viendo ahí, ando, está la disputa de 17, 10 tracks, no sé Ando guachando ahí ¿Un tipo EP? Simón ¿O lo quieres sacar así tipo, cómo puede ser, un disco sencillo? Sencillón, Simón, no tantas rolas Se me quemó la pinche chompas escribir tanto Ah, que está cabrón de repente Simón Fíjate que yo también, bueno, yo antes en mis tiempos sacaba un chingo de, de, de rolitas y de iscos y todo ese pedo, ¿verdad? Cuando había tiempo Simón Ya, ahorita ya no hay tiempo, carnal, ahorita ya está bien cabrón Que de hecho tenemos un chingo de rolas ahí guardadas a lo pendejo Pero pues al igual este, van a ir saliendo poco a poquito Simón Pero pues ahorita que andamos con todo esto, sí Sí, 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 sí se pone medio, medio grotesco Muy complicado Sí, güey, el, el, el ponerse a grabar, güey, el editar, güey Fíjate que yo también de repente, yo para hacer las rolas, antes se me daba un chingo porque Pues jalaban en maquilón, güey, ya sabes que es lo que rifa aquí en Chihuahua Simón Y me metí al pinche al baño una hora, güey, duraba en el pinche baño, güey, qué onda, ahí vengo, cóbreme acá, güey Y ahí hacía mis rolas, güey, se me daba un chingo hacer de que escribir más en el jale, güey Pinche tiempo libre, pinches manos libres y escribir Te ponías a escribir ahí Sí, bueno, ahí en el pinche baño, güey, salían dos, tres rolas chicas, güey Órale Y era como que mi pinche momento de paz de estar ahí, sobre Pero no te la hacían de pedo en el jale, por ese No, güey, fíjate que yo no andaba, no, les valía verga, güey Como que estuviera bien en el jale, no hay pedo Sí, güey, Simón Órale Sí, como era de noche, güey, nada, de noche no hay tanto pedo Ah, pues de noche no hay pedo, no hay jefes a la vez No, no, a todos les vale verga, güey Y yo sé que ahora de raza se identifica, güey, que en el pinche jale van y sobres a escribir algo Y en las pinches notas a la verga Sí, pues, ¿qué nos platicó este J.D. Bada? J.D. también nos platicó que en el jale se pone a escribir Simón, güey Que se pone a componer sus rolas y todo el pedo Simón Y pues la neta te chingón, le digo, no me ha, no me ha tocado, a mí me tocó como, como dibujo, güey A mí no, no, será porque no me gusta escribir sin pista Ah, Simón Sí, me explico, yo me gusta estar sentado, güey, y estarle metiendo la pista Porque después, güey, si yo escribo, yo quiero meterle la pista, güey Vale verga, no vas en otro pinche tiempo Sí, güey, ándale, güey, y no me gusta ese pedo Simón Por eso cuando estoy sentado ahí centradito, güey, todo el pedo Ya me puedo escribir, mientras no, güey Y sí, güey, se me ocurre, y me ha pasado, güey No sé si te pasa a ti, güey Simón Que te da el bloqueo, güey De que, de que estás este pensando Y dices, no mames, estaría un pinche tema así De este, de hablar de esto Simón O de esto, y luego los traes ahí, güey Y ya nomás te sientas a escribir, güey Nada, güey, no sale ni madre, güey No sé si sea por el mismo beat que no te lo transmite O porque de a tiro, pues, andas, pues, ya ves que andas jalando, güey Haciendo lo tuyo, todo ese pedo, güey Ya tu mente, pues, anda cansada y no, no No cuaja, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que sí, sí pasa, güey Bueno, yo más así escribir con beat y todo el pedo Sí, nunca, yo no he hecho una rola, güey Que me ponga a escribir y después la monte al beat No, como que no Sí, siempre trato como que, no sé si es como disciplina O no sé si todos lo hagan así De que pones un tema, güey Ah, ¿qué estás en el cantón? Y, güey, voy a hablar una historia, güey Voy a planear una pinche historia Un morro que anda ahí en la calle Y pidiendo feria, güey O pasó una pinche tragedia ahí con la familia o algo Sí, güey Y primero me hago una historia, güey O de repente sí lo escribo, güey De que estoy ahí Se me sale una, dos, tres barras, güey Y de ahí empiezo toda una pinche rola Sí, güey Pero sí, siempre así de que Escribir por escribir, güey O así, no Yo sé que sí las puedo hacer, güey Pero sé que no las voy a usar, güey Porque trato de montarlas, güey Para encontrarlas, anda, le va a encontrar el día O de repente que, a ver, que la otra es una rimilla chida O sacas a las pinche, las notas, güey Sí, güey Y ya está, me la puedo agregar aquí Sí, güey Pero sí, siempre casi soy como que Eh, ¿qué onda? Se requiere A mí me gusta un chingo el trap, güey Hacer tiraera, güey Ok Eh, no sé, tiraera hablar, güey Hablar y decir y sobres Ajá Y se me da un chingo, güey, la neta En los de trap, a mí me gusta más el trap Eh, casi lo romántico, no mucho, güey Pero pues sí, para lo que venga, sí, güey Sí, güey Fíjate que yo estoy al revés A mí me gusta más lo que es este Love, reggaetón, este Chimón Bailadas, acá, güey, ¿sabes cómo? Sí, lo voy a echar ahí en tu canal Pero no, no este, no tanto como calle, güey Chimón No me gusta tanto la calle No sé por qué no me gusta, no sé No me gusta tirar tanta mierda, güey Chimón, Chimón No sé por qué, va, güey O sea, que lo normal sí tiro mierda, va, güey Pero, ándale Le he cantado Chimón No sé, como que más me gusta más el ritmo, güey Y si saco algo, algo de así más, más callesón, acá Es como un pinche dembow, güey Acá un este, un maleanteo dembow, acá estaría bien verga, ¿sabes cómo, güey? Sí, mon Y eso es lo que más me entona a mí, güey, acá como que meterle el ritmo acá Chimón Y eso sí está Qué al pedo, güey Ese me gustaría, me gusta más, pues Chimón Pero así que digas tú acá un pinche boom-bap o cosas así, casi no, güey Algo acá hablar de calle, ¿no? No, casi no Pero pinches mentiras, dijo un primo, güey, güey Pero pinches mentiras, canta uno, güey, ¿te acuerdas? Me decía el güey, yo sé que lo va a estar viendo, güey Ay, se lo va a etiquetar al güey Pero pinches mentiras, güey, canta uno a la verga Suele pasar, güey El otro día estábamos comentando ese pedo Pero pues ya más bien ya es como te vivas la película Sí, mon Como lo expresas Antes era de que tú cantabas ese pedo y lo tenías que afirmar en la calle, güey Sí, güey Y ahora no, güey, ahora no hay pedo Ahora lo cantas y ya nadie te dice ni madre Sí, sí, cantas de una historia, güey No puede decir que porque lo cantas pues ya te pasó a ti, güey Estás cantando para que la raza se identifique, güey Pero estamos de acuerdo que una historia es mucho, muy diferente a una rola calle, calle Sí, o sea, podrás hablar de matanzas y la chingada Sí, mon Pero cuando tú estás interpretando una historia Suele, suele, este, como que escucharse diferente Bueno, no sé si te pasó Sí, sí, güey, sí, mon Y ahí es donde sale la, la, la diferencia de una historia Es cuando dice la, güey, la gente, ah, güey, eso es una historia, güey Sí, mon Me decía un camarada, un camarada que se fue para allá para el chuco Sí, ma Y ese güey es de, de chapas, güey, chapas, no hay colbato Ah, ok Y lo traigo en el Facebook, lo conocí en un jale también Y dije, qué onda, güey, eh, no sabía que rapeabas, güey, que la verga Y se puso como a stalkearme en el Facebook Dame una rola, güey, dame una rolita, güey Que me fui, que me fui para allá para el chuco, güey Que la perdié, güey, ¿sabes cómo, güey? Sí, güey, sí, sí Y mi jefe también, güey, mi jefe Él me dijo, hazme una pinche historia Ahí, güey, qué onda, que soy, que fui acá fiastero, güey, que me gusta la ché Y no se me da, güey, que me digan, hazme algo, güey O que me, no sé, güey Te sale mejor que te diría Como los corridos, güey Sí, ma Yo no sé, güey, no, no se me daría eso De que, no sé, güey, yo si quiero, pues me la invento Agarro de referencia a un camarada Voy a meter un poquillo de ese, güey Pasó esto con, sobre, véngase para acá Y pasó algo acá, güey, ¿sabes cómo? Sí, ma Pero que me ganas una, güey Que, no, pues, íbamos ahí en la pinche camioneta, güey Y cruzamos para allá, güey, o el río y la verga Eh, güey, nomás lo tiré al loco, Simón, güey, al rato te la hago, güey Ay, qué camioneta Fíjate que a mí sí me ha, me ha pasado ese pedo De que, eh, compónme esta rola Oye, que, que acá es, Simón Simón Les digo que sí, güey Pero siempre, siempre hay algo, un relato, güey ¿Sabes cómo? De ahí saco la pinche historia De ahí saco todo lo que tengo que hacer Simón Como, pues, de vista de una foto, pues, ¿cómo chingabas? Está re feo, culero Sí, bueno, güey O sea, fíjate que eso, eso también estábamos comentando con, con otro compa, con el boner Ya ves que, que otro, un, 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 este, un conocido en común Simón Nos pidió, me pidió a mí que hiciera, que le hiciera una, una, una rolita a su, a su mujer, ¿no? Simón Como que era ahí es tanto, no es tanto de que, ponerle tanto para ella, va, puede sacar algo de sentimiento Sí, güey, sí, güey Sí, güey, pero, pues, en sí, debe, si, si es más para ella, pues, tienes que tener cositas que ella sepa que son para ella, ¿sabes? Sí, sí, güey Y luego, me comentó mi compa, oye, me, me pidió este güey también que, que le hiciera una rola a su, a su mujer, ¿no? Pues, sí, le digo, pero, pues, yo le había dicho que sí sale y estábamos en un en vivo Y ahí andaba el vato en el en vivo también Sí, güey Y ahí le empezamos a decir, eh, güey, pues, es que sale una feria, güey, o sea, no, no creas que es nomás en chill, no me, dime qué pedo y ya, ¿no? Sí, sí, sí O sea, sí es, sí, hasta armar una rola, sí Sí, sí, sí es una, es tiempo y feria, porque tienes que comprar bits, güey, tienes que Ándale, güey Tienes que invertirle tiempo en la letra, güey, luego grabarla, luego, si para que te quede más chido todavía el rollo, pues, meterle video, güey, también es otra feria Sí, güey Pero, pues, y hay gente que no te capta eso, güey No te capta esa misma, esa misma punto, güey, que tú tienes como cantautor, güey, escritor, güey Que, que dice, ah, pues, es que este güey acá ratito saca rolas y cosas así, o tiene su estudio Sí, mona Pues, que me haga una rola Sí, güey No, es tan pelada No, sí, mi compito me dice, ¿qué onda, güey? Y luego, pues, ahí te doy un quinientón Me dice, te doy un quiniento, pues, para, no sé, güey, si vas a, me imagino que compras la pista y la verga Le digo, si, mon, güey, pues, tengo que comprarla, de hecho Antes había un chingo que me lo robaba, güey Sí, sí, sí En mi canal de YouTube, pues, lo tengo ya desde hace rato Y todas las rolas, la mayoría de las rolas, pues, pinches bits robados, güey En YouTube Digo, y hasta ahorita ya lo estoy haciendo, güey, que estoy pagando, güey, eso Y, o los primeros rolitos que empecé a soltar, güey, el año pasado Ajá Este, yo los armé, güey Ok Y la neta, mis respetos a los vatos que hacen bits, que, no, güey, es un tastar ahí a la verga Sí, güey Y está muy cabrón, güey, y una vez me topó un cabrón que sí me dijo, me dice O haces bits, güey, o escribes, o eres rapero O haces, eres beatmaker, güey, no se puede hacer las dos cosas O haces el beat, güey, pues, cuando quieres escribir Pero ya no, ¿qué vas a escribir a la verga? Ya estás harto, güey, de escuchar el pinche beat todo el día De estarle metiendo ahí Sí En la neta, mis respetos, güey, en la neta, te puedo decir que los que hice no están tan chingones Pero, pues, sí me salió algo bien ahí Pero, pues, le dijiste, o sea, le dijiste Yo también lo intenté, de hecho, tengo unos pinches pianos ahí, dióquiles Unos midis Simón Pero, o sea, ahí están, ahí están Nos va a tener que vender, yo creo, a la verga Y ahorita ya andamos, andamos ahí Comprando, güey Sí, pues, es que Porque, pues, es algo que Pues, si te interesa, güey, y eres bueno para esto, pues, sarre Sí, pues, tienes que convertirle No puedes estar ahí, toda la pinche anda robando beats, a la verga, ¿no? Pienso yo No, pero, toma, nada, pues, ya no En un dado caso, güey, que una de esas te pegue, güey, cosas así No vas a poder generar, güey Sí O sea, o te la tumban, güey Te la tumban Y, pues, el chiste no es de ahí Pues, el chiste es de, si ya estás invirtiéndole Seguirle, güey, pues, sin seguirle invirtiendo en su totalidad Sí Que eso es lo, lo chido, pues De tener acá original todo tu rollo Para que puedas registrar Y no tener ningún pedo Sí, bueno, güey Y eso es lo chido ¿Estás subiendo tus rolas a Spotify? Eh, sí, güey Nada más he subido las tres que Creo que son cuatro, güey Las tres, cuatro bits que hice yo Están en Spotify Y todo lo demás de, pues, de YouTube Que, pues, no se pueden subir, güey Como son de Copyright Pero, tío, estoy haciendo ese álbum Y ese sí lo va a soltar en Spotify Y en YouTube Ahí les dejaremos las redes para que vayan y chequen su jale Pues, ¿qué es el pedo, carnal? La neta ¿Y qué onda, güey? ¿Cómo fue lo que nació para que te pusieras a hacer música, güey? Pues, fíjate que el culpable fue mi carnal, güey Mi carnal, el que le sigue a mí es el mayor Ok Y ese, güey, me acuerdo que, pues, aquí Como aquí vivimos en A20, güey Aquí a unas cuantas cuadras De mis jefecillos ahí Yo soy de Aguascalientes, güey Yo nací en Aguascalientes Ok, ok Pero desde los tres años, desde Morro, güey Nos jalamos pa' acá, pues, ya soy de aquí, güey Prácticamente Y me acuerdo que ahí en ese cantón, güey Yo y mi carnal hicimos una pinche casa, güey Arriba un árbol, güey Así como en las pinches movies Sí, mona Y mi carnal tenía un radiecito, güey Y antes era de que en la pinche radio salían Los rappers, ¿no? El Nelly, güey Las ruletas de Dilema y todo ese pedo Las del Snoop, güey Sí, mona Y ese güey le entonó, güey Y me acuerdo que yo me la acoplaba Y dije, anda, güey, ¿qué andas haciendo ahí arriba? Ah, cállate, cállate Y ahí se pone su pinche ovejita, güey Y todo el pedo Y vente, güey ¿Qué onda, pinche rollo? No les entiendo ni verga, güey Pues están en inglés Pero tan chidos, güey Sí, el ritmo, el ritmo Sí, el ritmo, güey El ritmo está chido Tú no te claves tanto en ese pedo Y mi carnal, güey Fue el culpable de que me entonara el rap, güey Con el hip hop Sí, mona Sí, sí Sí, güey Me pasó Ay, me pasó Y pues ya en tiempos de la pinche secundaria Pues ya que el pinche, el KDC, güey El diablo Andale Lo que rifaba, lo que rifaba Ya cuando pasó a hacer este rap en español Y todo ese pedo Simón Sí, güey Qué pinche esa aventura Sí, fíjate que mi carnal Ahí en la casa de mi jefa, güey Sí, mona Antes se daban mucho los pinches cassettes vírgenes, güey Que los podías grabar, güey Sí, mona Que lo ponías reg y grabas, ¿no? No, pinche De uno a otro, güey De la radio y grabas Y mi carnal hace poquillo le pregunté, güey Eh, güey, ¿tienes los cassettes con la primera rolita que grabé, güey? No, güey, ya los tiré Ese güey tenía los cassettes, güey Ala, güey Porque se daba mucho, güey, que salía una rola en la radio, güey Y se ponía a grabarla, güey Para tenerla ahí Órale, órale Simón, ahí las tenía, güey Ahí nomás estaba acá Simón La verga, ahí está Y la primera rolita, güey La primera rolita, sí la hicimos, güey En el estereo de mi jefa, güey Y luego de un pinche disco, güey Pusimos la pista, güey Pero lo estábamos grabando con el cassette, güey Pusimos a grabarlo en cassette Y con un pinche micrófono, güey Eso es del Walmart, güey Se lo conectamos Y ahí me dieron la sala de mi jefa, güey Ah, creo que mi jefa Estos pinches locos ¿Qué? Estás cantando puras pendejadas De pura cura, güey Pero fíjate que hace un poquito a mi carnal Le dije, güey, ¿te acuerdas de la rolita en el cassette? No, güey, ya los tiré Y ese güey es mucho de coleccionar cosas, güey Los pinchistazos y mamás de esos Y esa madre no lo guardó, güey Y esa madre es una pinche reliquia, güey Sí, cómo no A mí no, fíjate que nunca grabé así en cassette En cassette Chimón Pero sí me tocó saber de ese pedo Que las grabadoras hacían eso Sí, güey O borrabas la rola, güey Luego ya le metías a sacar tu chingadera Chimón, y ahí empezó la primera rolilla, güey La grabé en cassette así De que pusimos la pista Se oía, güey, con el disco Y le ponía rec, güey Y se grabó en el pinche cassette Y con un micrófono, güey Y te digo, güey, del pinche Walmart Y sobre Y mi jefa ahí pasando, güey Haciendo qué hacer Y puras mentiras, güey Dice a mi primo la verga Puras pinches mentiras cuentas, güey ¿Qué suele pasar, güey? Las mentiras Sí, güey Y luego pues mi carnal fue el culpable, güey Fue el que inició ahí todo el pedo Me entonó el pinche ritmo y todo, tío Aunque no lo entendía uno nada Pues en inglés y todo el pedo Pero como que el ritmo te... Sí Como que te pega, güey El ritmo te hace, te atrae Chimón Oye, pero tu carnal ¿Siguió haciendo música o ya no? No, mi carnal nunca ha hecho ¿Nunca hizo? No, güey O sea, no mal le llamó la atención Fíjate que ese cabrón Este, pues no es porque sea Pues mi carnal, güey Pero sí, ese güey Me da unos ánimos bien cabrones, güey Órale, qué chingón Simón, güey Sobres, güey Él les va a correr De esa primera rolita Ay, güey No sé si le das, cabrón Sobres, dale, güey Y ese güey Fíjate que mi carnal no tiene vicios, güey No fuma, no toma, no nada, güey Lo batía Está cabrentón Yo creo más o menos por entonces Ah, cabrón Y ese güey siempre ¿Te ha casado o qué? Simón No, ahorita está soltero, güey No es cierto Estoy mintiendo la jerga Ya lo ando cazando el güey Ahí está tan cierto Sí, güey Pero ese güey Fíjate que Calmado Siempre el apoyo, güey Y siempre ha estado ahí, güey Para todo Y yo tengo un chingue de camaradas Que nomás de pasada, nomás Pero ese güey siempre Sí, no, no No falta el de que nomás Llegue a ver qué pedo Simón Pero te digo, ese güey Nunca rapeó ni nada, güey Siempre Eh, antes como que Sí lo quería jalar, güey Porque hicimos Un estudio ahí caserón, güey Aquí en A20 Ajá Y pues ya te la saben, ¿no? Las tapas de huevo Y todo el pedo Y que arrinconas el pinche closet, güey Y una pinche Que no servía ni verga Simón, güey Y luego las pinches Acá las Nosotros teníamos una pinche tira Esas de Pues led pura verga No haya feria, güey Eran pinches de la serie Del pinche arbolito de navidad, güey Y la teníamos acá, güey Y empezamos, güey Yo y mi carnal Una pinche mezcladorcita, güey Chiquita, güey Y luego una interfaz Beringer, güey Chiquilla, cari Ah, Simón Tortilla, güey, acá De la de una sola entrada Simón, güey Y ahí empezamos Y le conectamos el pinche estéreo, güey Traemos un cagadero Y mi carnal, güey Ahí fue el que estaba Y le hizo el intento de grabar, güey Si saben, tuvo una rolilla, dos Pues todas esas rolas se perdieron, güey Y pero sí como que le hizo el intento Pero no, güey No fue tanto No, ahorita anda con lo de los beats, güey Que quiere hacer beats y todo Pero pues el tiempo en el jale, no Como que no lo deja, güey Yo en caliente sobre, güey Pues así como él me apoya Sobre, güey, dale Me ha enseñado, güey, beats Y está chido, güey Si me puedo montar en ese Pero pues dale más Y no, nomás es como que Ahí saca el pinche midi, güey Le da un ratillo Y dice, ah, sobre Se lo olvidas, güey En lo que queda la pinche Y nomás la espinita, no, güey Simón, es que cotorreamos Ahí en su cantona Y, güey, guache Ni se hizo un beat, güey Ah, pues ponlo ahí Mi premio Aquí no vive Sí, aquí, güey Aquí vive Simón Aquí en la otra Fuentes cuadros ¿Cuál con tu jefa? Simón, ahí casi a un lado, güey Ah, órale Que vive mi carnal Simón, está en su cantona Órale, órale Fíjate que ahorita Que estás mencionando La interfaz, la Berengel, güey Simón Neta, güey, yo aquí ni que los tiempos Yo era lo que más quería, güey ¿La interfaz esa qué? Simón, güey La que es una que trae la de RSA, güey Simón, güey Un cuadrito Yo decía, no mames Pues ya he perdido Para alcanzar a comprar esa madre Porque yo usaba Yo usaba las Mixer, güey Simón Pero no, no No era esta, güey Era otra más Más feyona Simón Y yo dije, bueno Pues que me compro primero Online La madre esa La Berengel La interfaz O me compro la Mixer Ahora no Y ya dije, pues Bueno, cuando fui a comprar La Berengel La Interfaz, güey Simón Me acuerdo mucho, güey Porque Costaba bien vara, güey En aquellos entonces Creo costaba como Mil doscientos Ahorita está como En ochocientos bolas Sí, ahorita está bien baratota Como mil doscientos bolas Más o menos, güey Me acuerdo que yo fui a comprarla, güey Simón Y me dijo el señor La única que tenemos Así de interfaz es esta Pero si no te la llevas de una vez A ver, verga Porque haz de cuenta Que siempre que yo iba Al centro, güey Me ponía Ah, no sé si te tocó Ahí la Es la Juárez La que está ahí en Está la Liber Y la otra ¿Cómo se llama, Fas? No sabes La Juárez Ajá, la Liber Para este lado acá Ahí va a estar Mayers Y La calle de las fuentes, güey La Juárez Ah, no, no, no Esa es la No sé No me acuerdo El puto nombre, güey No, esa viene siendo La Vallarta O sea, donde están Las fuentes Tanzarinas Y luego es la Juárez Y luego la otra Es la de la No, no La que corre así Como la Liber, güey La Juárez, ¿no? Sí, esa es la Juárez La Juárez Sí Ay, disculpen No nos van a reunir La Juárez, güey Bueno, si es la Juárez Esa, güey A la verga Bueno, al punto es de que Por ahí, por donde están Las fuentes, güey Un poquito para acá, güey Había una tienda de música, güey Se llama Musirama, güey No sé si todavía No sé si todavía exista, güey Ah, Simón Hombre, güey Cuando iba, güey, neta, güey Siempre, güey Siempre iba, güey Nomás me paraba ahí A ver todo el equipo, güey Así, nomás acá A verlo, güey A verlo, güey A ver, y a ver qué pedo Y, pues, de repente Entraba ahí a preguntarle El Ruco, güey Oiga, qué onda, güey Ese güey pregunta Y no compra nada Ándale, Simón, güey Yo creo, pues No, yo creo no era el único Los precios todos Simón, güey Iba con mi morrita, güey Ahí estaba, güey Viendo esas madres acá, güey Simón Y así, güey Era como que Puso un sueño Esa es como, güey Armar tu Tu equipo, güey Tu estudio, güey Y me acuerdo que el Ruco Ese, oye, que No, pues, ir así Tienes comprarla ya Porque, pues, la neta Se acabó Se la están acabando Y para que vuelvan a traer Va a estar cabrón Y que bla, bla, bla Va a ser sobrepedido Simón Y todo ese pedo Y yo como que verga Y veía a esa madre Me acuerdo que era esa La que está ahí Simón Y la interfaz chiquita De la De la Berenger Y yo de que Ay, pues, su puta madre También llegaba A la que está acá En la Niños Héroes, güey La que está acá En Iniciando, güey A ver una casa de audio Que está en la pura esquina, güey Ah, Simón Ahí también en veces llegaba Pero ahí sí se me daba más cosas Porque como estaba más grande, güey No comprar nada Pues, como que no, va Simón Nomás entrábamos acá A ver, acá Y como que, pues Ver las consolas, güey Y todo ese pedo Como que dices tú Ay, güey Qué vergota Aquellos entonces Más bien nos llamaban Me llamaba más la atención Lo que era, pues, la interfaz Y la mixer Y todo ese pedo Va, el micrófono Chimón Tano, Tano Tenía el El conocimiento De los monitores, va Chimón Pensaba que los monitores Era que agarré cualquier Pinche bocina Y se chingó Pero no Qué vergüenza Y cuando, y cuando ya Que, cuando yo te digo Que ya iba a comprar Esa madre Ya no estaba, güey La berenjera esa, güey Ya no estaba, güey Sí, güey Y me compré esa madre Pero, pues, también Duré bastantito En, en comprarla, güey Juntarla a feria Porque, pues, sí Sí, pues Entonces, digo Yo estaba que Estaba yo en la preparatoria Sí, en la preparatoria Cuando yo empecé a hacer música Chimón En primero o segundo Primero, creo Y, pues, era difícil, güey Porque, pues, de por sí Mis jefes no tenían feria, güey Yo lavando carros, güey Nomás fin de semana Pues, sí, era Si estaba cabrón O me lo pisteaba O lo que pedo Chimón, güey O juntaba para mis latas Porque también era grafitero Y así, güey Arre, arre Es como, güey Y, pues, no mames O sea, así Estamos hablando de lo más Más sencillo Aunque había ahí Ándale, güey Y, pues, era Una chinga para ir a comprar algo Pues, a lo mejor alcanzaba uno Y, sí, güey Sí, estaba cabrón, güey Si de por sí, güey Me compré Pues, junté mucho dinero Como para Así, bueno Juntaba mi dinero, ¿Va? Lo poco que ganaba, güey Y, pues, ya me llevaba Aquí a la escuela, güey Cosas así, ¿sabes? Sí, güey Pues, ya Pues, mi sueño era Tener una de esas mamadas, güey Hasta me dan ganas De comprármela Nomás para tenerla ahí, güey Tengo interfaz Por fin a la verga La pinche y verga Sí, güey Me acuerdo que yo también Cuando fui a comprar esa madre Y tenía una Beringer Una mezcladora también Ajá Y, también, güey Pero era una pinche Era de un canal, güey La mezcladora que compré Y yo le conecté a esa madre Me acuerdo que me falló, güey Porque después cambié Una como más grande zona, güey Una mezcladora Recuerdo que me falló, güey Fui la Fui la La cambié, güey Y ya me dieron esa, güey Una más grande zona Y compré la pinche La interfaz, la chiquilla Ay, verga Se sentía uno más chido, güey Y el C1, güey El micrófono del C1, güey Ándale, el C1 Es parecido a este Pero era el que más rifaba, güey Sí, era Pues era el son Los económicos, güey Económicos acá Y, pues, decías tú Ah, no mames Un C1, ¿no? Sí, güey Dije ya con este O yo veía, por ejemplo El B2, güey Ah, sí, güey Que el B2 O sea, ya es Gama más chida Pero estaba Es económico, güey ¿Sabes cómo, güey? Sí, güey Y yo, ah, no mames Pues de que Que este A este Pues mejor este Nomás así, güey Me mantenía viendo acá Que en internet, güey O cosas así ¿Sabes cómo? Sí, mon Ahí estaba uno de que Bueno, güey, güey Cuando compraba esa madre Y luego Verga, ¿y ahora cómo se conecta? Y luego ahí estaba Haciendo un pinche tutorial, ¿no, güey? Sí, mon A conectar a esta madre Como va para acá Y luego el micrófono ¿Qué onda? Que tiene que ser condensador, güey, ¿no? Sí, güey Que sobres Que si no Que el Phantom Power Si no, no te va a servir, güey, ¿no? Ahí estaban investigando No, güey, güey Era un pedo, güey Fíjate que antes Antes grabábamos con un Cuando empecé con unos camaradas, güey Grabábamos con uno Con uno del Walmart, güey No sé si era Steren, güey Uno del Walmart Ok Así conectado directo a la A la computadora, güey ¿De USB? De, no, de esos de que va Ah, ¿qué? De acá, Simón Piquito, güey Va conectado así a la compu Y me acuerdo ¿De audífono? Simón Ya grababa con el FL Studio, güey Ok Pero andaba ahí con los vatos Ahí del barrio, ¿no? Y pues nada más, güey Por hobby, nada más ahí Para cagar el palo Este güey tiene estudio Y fuga Y le cae a la raza Al cantón, güey Mi jefe tenía un pinche Como un Un tripié, güey Pero era como que Una lámpara, güey Que usaban allá Porque antes nosotros Vivíamos en En San Juanito, güey En el tren, güey En el tren Vivíamos ahí como tal, güey Así como se oía En los vagones de tren Ahí vivía Pues toda mi familia, güey Mis jefes Y de ahí, güey Se trajo esa madre Era como que un Para poner el foco, güey Como que Era el El pedestal El pedestal, güey Y luego entro Pues iba el pinche foco, ¿no? Y tenía así Y hace cuenta esta madre El pinche tú, güey Y yo lo apete, güey Dije, ay, aquí me dieron Que haber pinche micrófono, güey Me acuerdo que le puse Unas ruedas de unicel, güey Para que no se moviera el güey Bien estable, güey Y sobre, se oía para la verga, güey La neta, el audio y todo Pero Fue el que hizo valer, güey Simón Ay, cabrón Hola, güey Cabrón, güey O sea, sí Está chido Porque tú Estás mucho ingenio, ¿no? Ajá, güey Sí, güey Fíjate, güey Yo también Haz de cuenta que Cuando yo empecé a grabar, güey Pues también fue así con De popotitos de esos De computadora, ¿no? Simón Porque yo empecé Yo no voy a mentir Diciéndoles que Empecé en la grabadora Así, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí Yo empecé con la computadora, güey Pero no les sabía, güey Que les sabía Era un compa Simón Ya haz de cuenta, güey Que nomás me ponía Que comprar un pinche micrófono Y unos pinches audífonos Ay, ma Pues ahí estábamos comprando Esas mamadas, ¿no? Ya compramos Y así Y cuando Un compa, güey Me vendió Un Behringer De esos De los ambientadores Simón Un Behringer No, un Shure Era un Shure, perdón Un Shure Un Shure C900, creo O sea, no sé qué Era muy Estaba muy bueno ese, güey De hecho, es mejor Que el que tenemos ahí Pero Pero es mejor Y haz de cuenta Que ese, güey Con ese empezamos a grabar Me compré una pinche Una mezcladorcita, güey Me acuerdo que esa mezcladorcilla, güey La compré En los tiraderos del centro, güey Simón Ahí, güey La pañaza madre Me acuerdo, güey Y nomás me acuerdo Que pues no traía Ni Phantom Power Ni nada, güey Simón O sea, nomás Hasta era de, de, de banana Sí, bueno No era de, no era de, de plug Como los, como los HMD ¿Cómo era ese? Este Esa madre Sí, porque se me dio el nombre El, el, el grande, no, güey Así, güey Y así, güey Nomás Y con esa empezamos acá Que le subíamos Y que las ganancias Y que la chingada, no, güey De ahí estábamos Y grabamos Con eso, güey Hacíamos nuestro, nuestro Desmadres, güey Yo formé una cabinita, güey, así, en la esquina del, del cuarto de ahí del cantón, güey Sí, güey, y todo ese pedo, güey Y de ahí grabábamos todos, güey, acá, bich y media noche, güey, en ching, güey, cabrón Sí, güey Ándale Simón A mí sí me tocó, sí me tocó hacer esa madre Digo, ¿cómo fue mi antipop para el churro este que te digo, güey? Haz de cuenta que yo, güey, tenía, me habían regalado unas pinches bocinillas, esas para la computadora, güey Chemón Y pues, el punto fue que, pues, se madrearon, no sé qué hago, ahí las tenía Ah, no, venían con la computadora, güey Venían con la computadora las bocinitas, güey Esas pinches azul, azulillas, güey, acá, como que De pico, güey, haz de cuenta acá, ¿no, güey? Simón Y ya la veíamos y la chingá, hasta que me di cuenta que se quitaba la mallita, güey Simón La mallita se quitaba, güey Ah, sí Le quité la mallita, güey, esa madre, pues, era como, pues, un pinche en pico, güey, esa madre Como tipo cono, güey, era tipo cono esa madre Y haz de cuenta que me acuerdo en chingo, güey Que para hacerle, para, para hacerle el, 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 no teníamos pedestal ni nada, güey Lo amarramos, hice un hoyo, güey, en la pared, güey Le amarré una pinche pedazo de tabla, güey Y luego amarré, amarré con un, con un alambre esos de los ganchos, de los ganchos de la ropa, güey Simón Le amarré esa madre, güey Y luego amarré el micrófono, güey, y tal, le saqué un, le dejé una pinche y otro, otro de este, otro tramito de, de, de alambre, güey Y le dejé para que se metiera, porque esa madre tenía como que entradita, güey, en las patitas, para sostenerse en la, esa madre, güey Pues hace cuenta que estaba el antipop, güey, se entraba, güey, luego el micrófono aquí, luego ya Esa madre así, güey, ese fue mi primer antipop, güey Simón, así yo también, igual como el camarada acá, que, esa madre para que cocineran las, las viejitas, güey Y la pinche, la madre esa, güey Pues es que era, la neta, era, era ingenio, güey, en aquellos tiempos, la neta estaba Quería hacerlo uno, uno acá más, de lo austero acá más profesional, no, güey, pero con lo que había ahí al alcance Sí, güey, pues, la neta, güey, que la neta no servía ni verga, güey, nada de eso, pero ahí estábamos, güey, la neta, güey O sea, la verdad, güey, o sea, ya viendo ahorita, que, que uno ya, ya sabe de la, de música, güey, ese, güey, no sirve, güey, o sea, no sirve, fuera chingada, güey No, no, pero ahí estábamos, ándale, las cáscaras, güey, pues, no sirven, güey, pero ahí las teníamos acá haciendo Y se veía chido, ¿no? Eh, entonces, acá, Simón, y vaya, y mira, te escucho, ya estábamos como pendejo, ese chirruido se metía hasta lo pendejo A Simona, güey, Simón, hombre, no, güey, estaba bien verga Pues era lo que, lo que había Pues lo que, a quien le tocó ese pedo también, cuando tenía una cabinilla, fue el Crise, güey Ah, Simón Ya es que estaba platicando, pero, eh, cuando tenía una cabinilla, a ese güey le tocó, güey Ahí unimos, acá estuvo, yo, así, todo el pedo, hicimos ahí pendeja y, güey Estuvo bien verga, en saludarte el Crise, ahí sí nos va Puro gotorreo, güey Sí, güey, sí, la neta estuvo, estaba chido, güey, estaban chidos en sus tiempos, porque, pues, la neta Está, o sea, te la ingenias, güey, y, pues, lo chido es de que, lo que te hace seguir adelante, güey Es tu, ¿cómo se dice tu sueño, güey? Simón Y eso está bien verga, güey, de seguir ahí, dándole, dándole, dándole Hasta obtener algo ya más profesional, más Simón Todo ese rollo Y fíjate, fíjate que a mí no se me dio a andar pagando, güey, para que, para una canción, güey Nunca, nunca dijiste, no, voy a pagar No, güey, había morros ahí, ¿qué onda? O un camarada, eh, aquel güey cobra para, para una rola, güey Y quién sabe, güey, no sé si podrán decirlo como que qué mamón y acá, güey Siempre como que yo quise hacer de que, no, pues, si yo hace una rola, quiero mejor ahorrar para una compu, güey Un micrófono como pueda, güey Eh, na mame, güey, pa' qué, güey No sé, siempre he sido así, güey Sí, güey, o sea Lo mío, güey, o sea, de que, porque había muchos cabrones que Mira, güey, guacha, me grabó una rola, pero no me entonó como que da, güey Pues dile a la verga, el güey que te la hizo, que le meto más ganas, güey Eh, güey, pues ya lo pagué, pues ni modo Pero el vato sigue yendo a grabar, que lo grabaran, güey, de mismo Sí, pa' na mame, güey Ya verga, yo no quiero ese pedo, pues si, no sé, producción, güey Pues ahí me busco un pinche tutorial, ¿qué onda? Y así, güey, pero siempre, neta, güey, yo no he pagado para una rola, güey No, ni yo Siempre así de que, ay, era mi mentalidad de que yo, mi propio estudio, güey, quiero tenerlo Ándale Y lo hacía, güey, y lo hice, güey Lo más basicón, pero lo tenía, güey Y yo, mi carnal, ahí moviéndole sobres, güey, arre Se oye de la verga, güey, pero pues no hay pedo, güey Sí, pero es que poco a poquito Iba no sobre la idea, güey Fíjate que, que, que así es cierto, como dices tú Yo tampoco nunca pagué por Por una Y yo, por ejemplo, ahora, hasta la fecha de ahora Prefiero editar mis rolas, aunque se escuchen pa'l culo, güey Aunque no le guste la gente, güey, pero prefiero yo hacer mis No, imagino que hasta ahora con los videos, ¿no? Ándale Que agarraste tus camaritas y todo el pedo y que dijiste, ay, pues yo mero Exactamente Tú te grabas Y de hecho, así fue Porque sí Y ya las tengo, pues Ándale, güey, o sea Chimón Y dije, güey, pues estar pagui, pagui videos La chingada, pues vamos a meterle nosotros Está perro, güey, sí O sea, estamos acá, perro, la estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro Pues vamos a Chimón Hacer, pues el punto es hacer Sí, güey, hasta que sí, güey Pero sí, güey, sí, 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 sí Estuvo difícil, güey, empezarle a mover a la computadora Que todavía no le sabemos en su totalidad, güey Ni en la producción no somos tan cabrones, güey Ni en la producción de video tampoco no somos tan cabrones Pero pues de perdió hacemos Y nos defendemos Ándale, güey Hacemos lo nuestro y no andamos ahí O sea, le estamos invirtiendo pa' lo nuestro, pues O sea, pa' llegar a un punto de una compañía acá completa Sí, mono Y eso es lo que, pues a lo que vamos Ese, ese mismo Y fíjate que ahorita que tengo el estudio en el cantón Cuartito igual, ya es como te comentaba Sí Se prestó apenas para hacer el estudio Y ahí, pues ahí a la hora que quiero, güey Me aventó una rima, güey Ah, güey, güey No, de que, eh, qué onda, güey, oye Quiero grabar, güey, Simón Ah, güey, pues ando acá en el jale O algo personal, güey Y ahí están como que, pues las trabas, güey Las trabas de que quieres hacer algo, ¿no? Ahorita que lo tengo ahí en el cantón, güey A veces estoy acá, que no puedo dormir, güey Y, güey, me meto al otro cuarto Y pongo, pongo los beats, güey Sí, sí Y sobres, güey, ahí sale Tengo la pinche El tiempo que yo quiera, güey A la vez, a la vez yo, por ejemplo Está chido Simón Cuando tienes tiempo y todo el pedo Está chingón Cuando no tienes tiempo Pues ahí se empolva, va El culero Como todo Simón Pero fíjate que lo que hemos aprendido nosotros también acá, este, ahorita que andamos en todo esto Simón Es de que siempre hay que empezar a compartir más este, el trabajo de los demás Simón Es como, porque si uno solo, por ejemplo, hasta donde estás tú, que producción y cosas así, pues está bien O sea, lo tuyo está, está suave, ¿no? Simón Pero ya cuando empiezas a meterle más, que empezamos nosotros aquí, que meterle más este A los videos Sí, todo, o sea, empezamos a meterle más cosas Dijimos, güey, pues hay que tener, pues, un camarógrafo Hay que tener este más conocimiento de esto Hay que moverle para esto Y, pues, se va, se va juntando, ¿no? La gente, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro No digo que esté mal este, hacerte tus propias cosas Pero sé que tener de perdido hay unas, una que otra manilla para que, ah, mira Simón, y hacer que valga la pena, güey Porque como estábamos ahorita, de que no te sirve de comprar un micrófono, güey, una camarota Ándale Sí, a veces no, no compartes, güey, tu material, o que la raza ahí O sea, que compartas, ¿sabes? Tu mismo material, güey, de que sirve un pinche micrófonón, güey O si, a veces, el ego de que, ah, pues, no lo armo para cantar, güey Pero pinche micrófonón que tengo, mamás, así, ¿no? Ajá O sea, hay que, hay que hacerlo valer también el jale de uno Ándale Porque la neta sí está, cabrón Simón Ya ves que pinche micrófono, como te, como te decía ahorita Simón Bien, clalotes, güey De ciento cincuenta mil, ciento ochenta mil pesos, güey Acá de tubo, güey, no, acá pinches micrófonozotes, acá Simón Güey, pues, ¿para qué vamos a tener uno de esos más? O sea, estaría bien vergas Ya que no hubieras más Sí, explico, o sea, estaría bien vergas Pero para empezar, no tenemos dinero para, para comprarlo Y no vamos a tener como que dinero para estar generándolo No, no, ¿para qué, güey? O sea, no, no, no se vería Como que sería demasiado lujo, güey Todavía Sí, es lo que, lo que te comentaba Cuando se empiece a, 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 a generar todo ese pedo Ahí sí, o sea, que ya digas tú Bueno, lo, lo pagué, compré este micrófono Pero porque lo pagué con lo que tenemos, lo que estamos haciendo Sí, ah, güey Ah, pues, al pedo, güey, porque de ahí vienen más cosas Ahí sí No te vas a, no te vas a esmerar ni a ponerte a, a hacer un pinche, a comprarte un micrófono de, de 180 mil pesos, güey Cuando no tienes un pinche, una computadora, un equipo cabrón para que lo mueva Sí, para empezar, güey, porque necesita Sí, algo, algo, güey Necesita compresores y amplificadores y cosas así, güey No, ¿para qué tanto, güey? O sea, no, güey, o sea No se arma Sí, con este, güey, en veces digo, no le estoy sacando provecho, güey Sí, amor Sabes cómo, güey, o sea, porque pues son gamas grandes, güey Sí, amor Yo digo, güey, como que le hace falta más Es igual que algo, ¿no? Como que digo, qué pedo, acá vamos a comprar un pinche, un, ¿cómo se dice? Un, un tubo, un preamplificador de tubo, güey Y un, un compresorcito Y así es, güey, compras algo, algún, un micrófono perro, güey, pero tienes que comprar algo más perro, una interfaz más, más chingona, güey Ajá O que, que, la pinche computadora, eh, como que esta madre se trabaja mucho, tienes que cambiarle, güey Ándale Y así siempre, que vas a comprar algo más caro, güey, lo, lo que está atrás tiene que ser casi a lo mismo que va acá, güey Sí, porque si no, 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 no jala, güey, no jala, no jala Sí, amor O sea, sí saca buenas, sí sacamos buenas producciones y todo, pero no O sea, siento como que todavía le falta más punch Y siempre está uno a más, güey, siempre Sí, por eso me digo, mientras, pues, para qué va a comprar otro pinche micrófono O sea, de gama más alta que este, como, pues, no, o sea Con lo que hay Compraría otro como ese, pero para este pedo ¿Sabes cómo? Sí, mon Para este, pues, para hacer rolas como que no, güey Sí, sí, sí No me la acabo ni con este, no le puedes sacar el jugo a este Imagínate a otro de acá Sí, mon, güey Fíjate que hace poquillo cambió los monitores del estudio también, güey Ok Tenía unos Eris 3.5 Ajá Y también, güey, tenía unas, las bocinas de, como de computadora, güey Que era un subwoofer y dos chiquitillas, güey Ajá Y ahí, güey, yo estaba ¿Te poteaste en casa? Sí, mon, yo ahí se las puse a la compu, güey Ajá Y así las editaba y todo el pedo, güey Es lo que me hacía valería, eran los audífonos, ¿no? Y hice un ahorrillo, güey, para comprarlos ahí por el mercado libre, los monitores ¿Cuáles compras dices? Eso fue, los Eris 3.5, güey, los Presonus, Simón Ah, ok Y los vendí hace como qué, güey, unos seis meses Y me agarré otros ahí, güey, tío, que siempre anda uno de que como que sí, güey, le sacas el jugo, güey Pero siempre estás como que, ay, no quiero otros más Fue tan chiquillos, güey, esos Ajá Y, ay, unos más longones, como que no, el pinche punch ahí en el estudio, güey Ah, güey Me ha gustado un poquillo más el volumen, güey, esas madres, ¿qué onda? Y Simón, güey, los vendí, güey, pero, tío, siempre está uno que Cuando a veces compras algo, güey, no estás conforme, pero, pues, es lo que hay, güey Me alcanzó para esos sobres Ah, güey O te esperas, güey, te esperas, yo voy a juntar una feria Pero, ¿quién de cuándo que ahorro, güey? Nadie a la verga Y, por ejemplo, ¿cuánto, cuánto fue lo que, lo que, cuál es lo que te compraste? Ahorita tengo los JBL, güey, que son... Ah, no sé ¿Los grisecitos? No, los negros, güey JBL Bueno, trae las letras grises, ¿no? Chemona Así, sí, ya sé cuáles ¿Cuánto te salieron esos? Esos los agarré en barra, güey, en el Face, en tres mil... como tres mil ochocientos Sí, tan chidas esas mares Tan chidos, güey Yo traía ganas de comprarme unos JBL Y los agarré nuevecitos, güey, un vato ahí que... que se iba a ir para... de vacaciones Y estaba vendiendo chingaderos, güey, micrófonos Casi todos los regaló, güey, mezcladoras, güey, lentes de cámaras Y andaba yo, güey, siempre ando cruceando en el market acá Y cuando los vi, güey, fíjate, me iba a embarcar con un cabrón de ahí de... en el Smart La Vista, también tenía unos igualitos Pero como en seis bolas, güey, igualitos, güey, en seis mil Hombre, pues acá tres mil ochocientos La mitad Vendí los otros en tres mil, güey Ah, pues te salieron... Ochocientos bolas, güey ¿Verdad te salieron? No, hombre, enteritos, güey Al pedo, güey Enteritos, güey Malió la pena el cambalachi Y a domicilio, güey Ah, todavía, güey Simón, hasta allá, hasta el rincón, ya te la sabes, hasta allá, pa Hasta allá A la orilla, hasta Juárez, güey No, fíjate que... que... yo también soy muy de... de... de sonido, güey, todo ese pedo Simón Y... y yo sí... yo tengo unos... unos Yamaha Ah, perro Muchos Yamajas acá Sí, cómo no Pero no son de... de estudio, güey Simón Pero avientan una calidad, güey Perrota Chingona, güey, nada que ver, güey Tengo esos, güey, de hecho los tengo amplificados porque son... son pasivos Sí, güey Tengo pues... este amplificados con un estéreo Y ahí pues nomás saco... pero se escuchan... A madre Bien, güey, algo chido Y luego tengo los... los KRK KRK 5 Eh, sí, un buen De... Esos también, verga, güey De 5 pulgadas son, creo, ¿no? Los del cono amarillo Simón 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 de 5 Y también, güey, avientan muy buena calidad Eso es que... qué rollo, sí, arremangan chido Sí, güey, sí, sí, está Siempre he querido comprar esos, güey Sí, 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 está... sí, sí, está... sí, sí, está... sí, está... sí, está... sí, está... sí, están buenos, va Están potentes Ah, güey, nomás ahí... cuando... nomás esos más los prendo cuando voy a editar, güey Simón Simón O sea, no, no, pa qué chingados quiero... ¿Sabes cómo? Simón, simona, güey Ya cuando están terminados, ya aprendo todo, la verga Sumbadre, no, güey Sumbadre, güey, todo el pinche cagero No, cuando van ahí a tatuarse, no, hombre Eh, güey, hay gente que... Cal pedo, güey Cal pedo, güey, ahí, güey, simona Sí, a huevo, pues Y pues, no, es que si se escuchan putizaba, güey, todo el pinche cagero que están en la casa En el estudio, güey Y no se escucha acá que digas tú culero, güey, no, güey ¿Has de cuenta que tengo un estéreo de esos de los Genesis, güey? Simón Y le tengo acoplado las bocinas, los monitores, los Yamaha, güey Y les da una pinche claridad, güey, todo, güey, se escucha bien O sea, le da la tenidez apenas ¿Y esas qué rollo de las sacaste, las Yamaha, qué piensas? Sí, las Yamaha, güey Ay, disculpen Haz de cuenta que una vez andaba allá en Juárez, güey Simón Andaba allá en Juárez Y pues mi abuelita y mis tías son de los amantes de andar en los tianguis, güey Simón Sí, sí, sí Y un tío, eh, pues llévenos para allá, ¿no? No, Simón Y pues ahí voy yo de chicle también, ¿no? Vamos, vamos a ver qué nos topamos, ah Me acuerdo que, pues me puse a ver, dije, como quiera y me topo algo de ropa chida, ¿no? Simón Algo de ropa acá tumbadilla, a ver qué pedo Ja, ja Ya ves que para allá también hay bastante ropa acá Simón Y Simón, pues esa era la tirada, güey, de ver ropa Ah, pues ahí voy No, ya andaba viendo la chinga, de repente me las perdí, güey, agarré por un pinche una callecilla, güey Donde no había tanta gente, ¿no? Pero se había, había Sí, güey Y ahí me agarré, güey, sino que de lejos, güey, a lo lejos no es pedo, güey Vi unas pinches, las, los cajoncillos Haz de cuenta que me brilló desde lejos, güey, acá, ping Te hablaban, güey Sí, güey, acá, güey Y yo, ¿qué es eso? Pero neta, no era pedo, güey Sí, güey Casi, casi media cuadra, güey No era pedo, güey, y estaban metidos, güey Yo nomás acá, güey, pues nomás acá sorreando, ¿no? Sí, güey Acá, y qué veo acá, y luego como que hay algo allá, y... Ya viéndonos viendo acá, y... Simón, güey Hasta que, pues, voy a ver qué pedo, ¿no? Pues no pierdo nada Sí, 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 sí Y llego, güey, y eran otros, otros monitores, güey Unos monitorcillos más chiquitos, güey La chingada Simón No me acuerdo por qué no compré esos Ah, no, llegué y los vi, ah, cabrón Dije, ah, tan chidas esas madres Simón Ya, pues como que... Mmm, me late, no me late ¿Sabes cómo? Acá como que servirán o servirán Sí, sí, güey De repente me dice, nomás el señor Si no te gustan esos, tengo estos acá Ya, pinche cajones, porque están así los güeyes Simón Luego, los vi, luego en caliente nomás vi, Yamaha ¿Cuánto por esas madres? No, pues que tanto Salieron en ochocientos pesos, güey En ochocientos baros esas madres ¿Estaban enteritos todavía o qué? Y yo, sí, güey, o sea, pues haz de cuenta que son de los estereos esos viejones de... Simón Acá, güey, no mames, güey, o sea, en aquellos tiempos hacían bocinas muy buenas, güey, muy buena calidad, güey Yo los vi acá y dije, ¿cuánto? No, pues que tanto Y yo, güey, que su puta madre, güey Es lo que traigo, güey No, él lo traía menos, güey Hijo de la vida Yo, puta madre Y yo como que, verga, no es cierto, güey, me costaron quinientos pesos el par Mi para, güey Quinientos pesos el par, güey, y no traía el dinero, güey Simón No traía la feria Y yo, verga, güey, quiero esas madres Pues lo que hice, me regresé y le digo a mi tío, oiga, tío, hágame un paro Présteme feria Simón Ahorita llegando a la casa, se los doy porque no me traje el dinero ¿Cuánto necesitas? Présteme quinientos baros Simón Nomás para, ¿qué vas a comprar? Te présteme un paro Unas hermosuras que me acabo de topar por ahí Ah, sí, Simón Y ya, vamos, y me acompañó mi tío ¿Qué onda, mire? Simón, ahora, me prestó la feria y le digo, señor, aquí está Jalan, Simón, y las probó y todo el pedo Gracias, vámonos Agárrese usted una, tío, yo la otra Porque pinche chingaderotas también eran tontas, güey Y ahí venimos, güey, con esos madresotos, güey, yo bien feliz Y nomás por el pinche, por el pinche nombre, güey, de Yamaha, güey, nada más, güey Y yo, ah, puta madre Y ahí está Y ya estaba que me quemaba por probarlas, loco Y yo, no mames, acá, güey Me acuerdo que llegamos a la casa de mi tío, güey Simón Y dije, tío, pues, ¿cómo, Carlos, estas madres? Y ya tenía su estereo, y las conectamos, güey, y bien clarito, güey Y yo, iiii, así, a la verga Al carro, echa todo el carro a la verga Nada, pues, bien encantado, güey Sí, ya, güey Dije, cuando llegué al cantón, qué, a conectarlas Dije, no, hombre, al pedote, güey Un desmadre Un desmadre, güey Y, y cuando, y en donde las tenía conectadas, güey, eran otro esterecillo, pues, más, más baja de watts, güey No los levantan No los levantaba tanto, güey, no los levantaba tanto Pero aún así se escuchaba muy bien, o sea, la calidad que aventaba, que avientan, pues Amada Avientan muy bien, güey, porque te das de cuenta que trae, es el bajo, güey Simón El, el, no, es la bocina y sus dos tweeter O sea, trae dos, o sea, son medios Simón O sea, es como, güey, acá, y avientan Chido, pa, güey, sí, güey Soy un perro Y acá cuando, yo en aquellos entonces vivía en, en Quintas Carolinas, carnal Simón Y haz de cuenta Que ahí las puse acá y todo el pedo, no, güey, ahí donde tenías, dices, que mi estudio, güey, todo el pedo Sin chum Y, pues, sí, güey, zumbaban a madre, pues, ya con todo lo que tenías, zumbaban chido, güey Ya después, güey, mi abuelita me regaló el Genesis ese, güey, todo el pedo, güey, y no, pues, otro pedo, güey, o sea, ya la levanta mucho más, cabrón, güey Sí, güey O sea, aparte, ya la tengo ecualizado para que no aviente tanto pinche putasote, güey Y también te más claridad de voz, güey, y el bajo ya mucho, muy independiente, porque trae su bajo independiente y todo el pedo Sí, món Y, pues, haz de cuenta, todo acá bien Que al pedo, güey Y se escucha bien verga, güey Y es la acá cuando estoy acá que, acá, este, yo solía en el Cantón, acá Simón Y con la pinche rola y así se escucha, verga Al pedote, güey Pero, pues, de rato compramos otros Unos Yamaha, este, de monitores Yamaha Y, güey, esas madres son una chulada, güey Pero están bien cariñosos, güey Están cariñosos O seis Como unos cinco baros, seis baros Y esos son de los, de los chicos De los, los cinco, cinco Son de los de cinco, güey Sí, de las cinco pulgadas, ¿no? Cinco pulgadas Ok Y ahí es el pedo, güey, que pinche Usted ya se bajó, güey ¿Cuál? ¿Ya se apagó? No se apagó, pero ya Ya no quiso Ya no Ya me dio verga Ya empezó a dar lata No, pues, este, digo que esa fue la, 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 la experiencia con Con los, con los monitores La neta, güey Fue la, yo creo una de las mejores compras que he hecho, güey Simón Sin saber, güey Nomás por el puro pinche nombre, güey Y barato, güey Neta, güey, hasta ahorita, güey Estoy encantado con esas madres, güey Que el pedo, güey La neta, güey Pero si pudiese, si tuviera esta la oportunidad Pues lógicamente me compro unos Yamaha De estudio, ah Simón, güey Dejándolos que arreca ahí, no hay pedo Los Yamaha dicen que tan chido, güey Sí, güey, pues es que es calidad A mí me llamó más la atención los KRK, güey Los KRK Pero sí, no sé Qué tanta competencia de uno y otro, no sé Ni yo sé qué tanta sea la, la diferencia, pero El precio no, güey Ah, sí Ah, sí Fácil, güey El KRK ahorita viene saliendo, ¿qué? Como tres mil bolas cada uno Tres mil, tres mil quinientos cada uno Más o menos, no está tan caro No está tan caro Y en los Yamaha están en cinco, seis cada uno Sí, mona, güey Y hablando de gama baja, güey Así son, güey Ya no más empiezan A pipi, pipi, pipi poquito más de meternos ahí a tu persona, tu persona, no tanto como el artístico, nosotros nos gusta más platicar personalmente, a la persona, este, porque pues entrevistas, x no, pero pues más acá. No, no, pues ahí al rato si se da la oportunidad, otra vez le caemos. Verás que sí carna, y ahorita ahorita que andamos, que tenemos un chingo de proyectos y jale, verás que sí carna, estamos pendientes con esa rolita que tenemos ahí, ahí pendientes para que ahí la dejaremos y en este, si en ese entonces ya la sacamos, aquí la dejamos. No, 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 hay que darle, hay que darle wey. Pero sí, este, muchas gracias por habernos acompañado carna. Ahora sí. La verdad, este, menciónanos tus redes sociales por último wey, y qué proyectos tienes en puerta. Pueden buscarme como Lil Master en todos lados, en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, ok. Así como Lil Master, tal cual se oye, y traigo un proyecto ahí, el álbum que quiero hacer. Ok. Y está en puerta, ahí le sigo dando ahí. Ok, ahí este, también las dejaremos en las redes, por si les interesa, también para que vayan a checarlo, y pues todo el show. Y pues mis redes sociales aquí se las voy a dejar, porque la neta ya ya chole con eso, no. Son un chingo. Ya se la saben. Son un chingo ahí. Y pues esto ha sido por hoy, y pues un saludote para todos, y pues gracias carnal. Gracias carnal a ti. Y pues estamos, saludote y chido. Bye.